Es muy interesante que si Lipovetsky cree, yo también lo creo, que si el número 2 de la provincia de Buenos Aires, como es el jefe de gabinete, está al tanto de lo que hace el 1, que es el gobernador, también tiene que entender que el candidato a intendente de Loma de Zamora, de Patricia Bullrich, fue el jefe de gabinete de Martín Insaurralde. Y ahora se abrió y es candidato a intendente de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué? El candidato a intendente de Juntos por el Cambio no estaba enterado de todo lo que hacía Martín Insaurralde cuando era intendente. Se abrió, se ve... Porque es tu misma lógica argumental la que estás hablando. Perdón, ¿cómo es tu nombre? No te conozco. ¿Cómo es tu nombre? Porque te enganchaste a hablar conmigo cuando no era el tema. ¿Querés que debatamos? Y a vos te conozco solamente porque sos el encargado de haber arruinado a todos los que alquilan. El responsable de haber arruinado a todos los que alquilan. Vos sos de la escuela de Milley, de los que agreden gratuitamente. No, no, no soy de la escuela de Milley. ¿Sabés que te enseñan mal? Y vos, y por culpa tuya y de todos ustedes, por culpa de todos ustedes vamos a hablar nosotros.